Síguenos en Ecotour, donde hablaremos de experiencias únicas, divertidas y personalizadas de la historia de México, donde disfrutarás, te divertirás y sobre todo cuidaremos al planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Ochi Garibay. Bienvenidos a su programa de Ecotour. Bueno, ¿qué programa tenemos el día de hoy? La verdad estamos muy contentos porque yo creo que muchos de nosotros hemos estado al pendiente de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, qué maravilla, yo estoy impresionada, pues no solamente por el desempeño de los deportistas, sino que también por la gran organización que Francia ha tenido en estos Juegos Olímpicos. Y bueno, para eso tenemos que hablar de la maravillosa y espectacular inauguración que hubo de estos Juegos Olímpicos. Totalmente innovadora, diferente a lo que habíamos visto antes. Bueno, todas las que vimos esta inauguración podemos decir que fue un evento innovador y espectacular, celebrándose por primera vez fuera de un estadio, a lo largo del río Sena. No, pudimos ver a los atletas que estuvieron desfilando en botes, recorriendo un trayecto más o menos de seis kilómetros desde el puente de Austerlitz hasta el Trocadero. Y iban pasando por monumentos icónicos, por ejemplo, como Notre Dame y el Museo de Louvre. Y fue una ceremonia totalmente abierta al público, sin ningún costo, algo nunca antes visto. Entonces, eso pudieron, se pudo hacer que muchos miles de espectadores a lo largo del río Sena pudieran disfrutar de este maravilloso evento. Entonces, la verdad, yo creo que fue algo totalmente diferente, que ya va a... Está dando un preámbulo para que en otros países los siguientes Juegos Olímpicos puedan ser en diferentes lugares y no solamente en los estadios. Y a mí me encantó, porque tomaron toda la riqueza cultural e histórica de París e integraron a la ciudad en la celebración olímpica. A lo más valioso que tiene París, que son sus calles, son sus monumentos históricos, su río, la Torre Eiffel, por supuesto. Le integraron a la ciudad en los Juegos Olímpicos. Entonces, eso fue maravilloso y pudimos ver muchos símbolos icónicos de Francia. Por ejemplo, el río Sena, que fue el escenario central. Los monumentos históricos, como también aparte de Notre Dame y el Museo de Louvre, el Puente de las Artes, el Pont Neuf, el Puente de Alejandro III. Bueno, la Torre Eiffel, el Trocadero. Entonces, fue un evento lleno de simbolismos y sobre todo eso que les comentaba del acceso al público, que mil espectadores pudieron verlo de forma gratuita, es algo que no tiene precio. Porque obviamente cuando vas a un estadio tienes que pagar tu boleto y solamente es limitado a ciertas personas. Entonces, esta visión de decirlo, vamos a hacerlo abierto a que todos los que están en París puedan ver este espectáculo, fue maravilloso. Y además, no sé si sepan, pero fue el debut de nuevos deportes. Por ejemplo, este deporte que se llama Breaking, o le dicen también Break Dance, que es una forma de baile urbano que surgió en los años 70 en Nueva York. Es una disciplina atlética y artística. Entonces, incluye movimientos acrobáticos, de estilo libre, ¿no? Se muestra mucho dinamismo, mucha creatividad y expresión personal. Entonces, si se acuerdan, para que tengan una idea, cuando los que vimos las películas de Flash Dance, todo ese tipo de baile que se veía como un baile urbano, es el Break Dance, ¿no? Y lo acaban de incorporar dentro de un nuevo deporte. Y bueno, no saben la cantidad de jóvenes que están metidos ahí. Aquí lo que yo, la duda que tengo, es que yo no sé cómo juzgan ese deporte, ¿no? Dicen que tienen que ver la técnica, las combinaciones, ¿no? Pero bueno, son nuevos deportes que están incluyendo también la parte del arte, ¿no? Y estamos viendo unos Juegos Olímpicos mucho más innovadores, más abiertos en todos los aspectos y también más incluyentes. Creo que es la primera mujer que hay, la primera vez que hay más mujeres que hombres, por ejemplo, en la parte de México, pero está muy, muy equitativo el número de mujeres y hombres que están participando. Y yo creo que estos Juegos Olímpicos, sobre todo para México, se lo han llevado las mujeres, ¿no? Porque si tenemos que hablar de grandes mujeres, cómo la mujer está empoderándose, pero está también rompiendo muchas barreras, ¿no? Y el deporte no se queda atrás. Nos da mucho gusto, pues todos los logros que están teniendo las mujeres en todas las disciplinas, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso. A mí me gustaría presentarles aquí al director de operaciones, de Ecotour México, porque también pues he estado muy al pendiente de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahorita lo vamos a tener en la segunda parte del programa para que nos diga algunos datos. Pero a mí me gustaría empezar con contarles cómo en esta inauguración hubo un acto que la verdad a mí me encantó, y se los voy a decir por qué. Que fue lo de Celine Dion cuando fue esa canción que cantó, que a mí me encantó, que ahorita la vamos a temer, ¿no? De Deep Piaf, en la cual ella cerró con broche de oro y que tiene una gran historia atrás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría contárselos porque yo creo que también podemos aprender muchísimo de estos Juegos Olímpicos, en la cual estamos viendo personajes, por ejemplo, estas mujeres que les cuento, que son un ejemplo también de resiliencia y un ejemplo de cómo han llevado su vida a través de muchos años, ¿no? Y ahí tengo dos grandes mujeres que ya quiero hablar, que es Celine Dion y Simone Biles, de Estados Unidos, de la gimnasia artística. Y les voy a contar un poquito de la vida de Celine Dion, porque son historias, como les digo, de las cuales nos hacen aprender y valorar muchas cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Ella, pues desde chica, ustedes saben que desde Canara estuvo en una familia muy grande, eran más o menos 14 hijos, imagínense, pero a sus padres pues les encantaba la música, ¿no? Y ella, pues desde chica, estaba con ellos, cantaba, se divertía, se ve que tuvo una infancia muy, muy bonita, pero ella decía que desde chica, desde que cantaba, decía, tenía un sueño, ¿no? Y su sueño era ser una estrella internacional y poder cantar toda su vida, ¿no? Entonces, ella me parece una mujer muy sencilla, muy simpática, que pues se ha salido adelante y desde chico, desde chica, pues ella tuvo el apoyo de un gran productor, que luego fue su esposo y que ella pues hasta los 12 años lo conoció, ¿no? Ella era el señor, ese productor, René Angelil, ¿no? Entonces, ¿cómo ven que cuando ella fue y le presentó, pues que quería ser un artista y cantó enfrente de él, ¿no? Como una niña de 12 años, se emocionó tanto que hasta lloró, porque Celine Dion, no me podría negar que es una persona pues que transmite mucho, ¿no? Entonces, se dio cuenta, pues una mujer muy simpática, sencilla, amable, con una gran calidez humana. Entonces, fue impresionante cómo encontró a la persona adecuada que cuando ella ya creció, ¿no? Ya tuvo pues 19 años, ya fue la novia de René Angelil, pero pues sí le llevaba muchos años. Entonces, estamos hablando que si ya tenía 12 años y él tenía como 35 años, imagínense. Entonces, él ya tenía como 56 años y ya como, no sé, 20 años, ¿no? Y al principio, pues sí, su mamá estaba bien preocupada porque el señor ya venía de dos matrimonios, pero nunca se imaginó que iba a ser la persona pues que la iba a impulsar en su carrera y iba a sacar lo mejor de ella. Incluso, él vio tanto el talento de ella que para sacar su primer álbum, este René Angelil, ¿cómo ven que hipotecó su casa? Hipotecó su casa, todos sus ahorros, lo que tenía para sacar ese álbum y cómo creen que fue un exitazo, ¿no? Entonces, ya bueno, Celine Dion se fue para arriba, ha vendido 250 millones de discos, tiene 27 álbumes, ha ganado Grammys y Óscares. Y bueno, yo creo que todos nos acordamos de la película de Titanic y esta maravillosa canción que ganó el Óscar también, My Heart Will Go On, impresionante. Y bueno, la verdad es increíble todo lo que ella ha hecho. Luego, pues ella tuvo a sus hijos, ¿no? Sí tuvo un hijo varón y luego dos hijos gemelos y se nota que ha sido una gran mamá porque ella misma no ha querido poner cuidadoras ni a nadie que esté a cargo de sus hijos, ella sola ha sido la que ha estado siempre con sus hijos. Le costó mucho trabajo tener hijos, para que sepan. Fueron fertilización in vitro porque no se podía embarazar. Y bueno, tiene unos gemelos, ¿no? Que se llaman Eddie y Nelson, ¿no? Entonces, la verdad sí, tiene una familia muy, muy bonita. Pero algo que sí les quiero decir, que ella empezó a tener últimamente problemas, sobre todo de salud, de una enfermedad que se llama SPS, ¿no? Que es un síndrome de la persona rígida, ¿no? Esta es una enfermedad neurológica autoinmune que te provoca una rigidez progresiva y fuertes espasmos musculares. Y eso le da nada más a una persona en cada millón, en un millón de personas, ¿no? Entonces, ella no sabe cómo ha sufrido. Se le dificulta mucho caminar, boverse, y pues no puede usar las cuerdas vocales como lo hacía antes. Entonces, ha sido una gran frustración, un gran dolor. Y lo podemos ver, yo les puedo recomendar este documental, esta serie que se llama Soy Celine Dion, que está en Amazon Prime. Y es impresionante ella cómo muestra su vida y se deja ver vulnerable. Tú la ves, mira, sin una pizca de maquillaje, muy sencilla. Eso muchos artistas no lo permiten, siempre muestran su mejor parte. Y ella misma ves la expresión de su cara y dice que su voz es el conductor de su vida. Así que casi casi es la razón de ser que ella cante y que ella necesita su instrumento, ¿no? Entonces, al tener esta enfermedad de síndrome de la persona rígida, pues sí, pues no puede hacer muchas cosas. Y se ve ahí en la serie, pues cómo tuvo que cancelar conciertos, presentaciones, ¿no? Y se le ve ahí en la serie cómo tuvo una convulsión grave. Y la verdad, bueno, te pones a llorar de cómo ves el sufrimiento que tiene. Son escenas muy delicadas, en el cual ella quiso que se compartieran para que la gente entendiera su padecimiento. Entonces, yo creo que fue una persona muy auténtica al presentarse, pues muy vulnerable en este documental de Soy Celine Dion, que se los recomiendo mucho. Y para que veamos, pues cómo es la vida atrás de un artista. Siempre vemos, pues lo más bonito, los vemos muy bien vestidos, muy bien maquillados. Y cuando vemos todas estas vulnerabilidades, los sentimos como seres humanos, más cercanos a nosotros. Entonces, cuando yo vi su participación, caí en la Torre Eiffel cantando esta maravillosa canción de Edith Piaf y con una interpretación magistral, ¿no? Con esa mirada, esa expresión, esa forma de moverse, con ese maravilloso vestido, al lado de este piano, arriba de la Torre Eiffel, y con una mirada tan profunda, tan expresiva. Es como si volviera a renacer. No sé cómo explicarles. Y eso me encantó, porque nos demuestra cómo los seres humanos los podemos volver a reinventarnos y a salir adelante de situaciones muy difíciles que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, ella cumplió su sueño de ser una estrella a nivel internacional, pero que también ha tenido varias caídas y ha salido adelante, ¿no? Entonces, esta enfermedad, para que sepan, le dicen SPS, que es el síndrome de la persona rígida, tiene una probabilidad doble que le dé a una mujer que a un hombre. Imagínense, ¿no? Entonces, bueno, sale ahí en la serie con una bata negra, sin maquillaje, muy natural, ¿no? Ve cómo se lleva con sus hijos. Una persona muy humana. Vi cómo trataba ahí a sus empleados, a su enfermera. Y decía, pues, que extrañaba la música, que tenía mucho dolor. Era muy difícil para ella caminar. Y que lo que más le dolía a ella era no estar con su gente también, con sus fans, que en todos los conciertos le daban mucha energía y que no podía vivir sin eso. Entonces, bueno, ¿qué talentos? Yo lo que quiero que vean es que todos los seres humanos tenemos dones y talentos, pero cuando alguien tan chica como ella los descubre, ¿no? Tiene la actitud positiva y tiene el apoyo, ¿no? De las personas que estuvieron a su alrededor que le impulsaron, bueno, pues brilla, brilla como una estrella y no tiene límites, ¿no? Entonces, y sobre todo me encanta porque es una cantante que siempre ha tenido los pies sobre la tierra. Y pues con esa enfermedad le ha truncado mucho su carrera artística porque tú la ves ahí en la serie que está totalmente paralizada. ¿Ves una impotencia? Todo se le paraliza el cuerpo, la cara, gime de dolor, llora. No, no, qué bárbaro. Así pasa que le da un ataque epiléptico. Pero bueno, yo esto quiero que lo vean para crean que todos los seres humanos pues también tenemos crisis, ¿no? Crisis y depende de nosotros salir de esas crisis. Y ahora la otra deportista de las cuales quiero hablar, que a mí me, pues la verdad me encantó y sobre todo por su gran desempeño y porque parece fuera de otro mundo, es Simone Biles. Simone Biles, a ver si se acuerdan, es esta deportista afroamericana que ha sido ganadora de una gran cantidad de medallas de oro. ¿Cuántas personas? Pues no la han visto, pero sobre todo, a ver si se acuerdan, que en Tokio de 2020 ella se tuvo que retirar por problemas de salud mental. Y esto hizo que el oro de gimnasia artística lo ganara Rusia. Entonces, realmente fue un gran golpe para el equipo americano. Pero pues ella decidió salirse porque vieron que estaban ya muy errados todas las presentaciones que ella tenía, ya saben, en barra, en todas las disciplinas aquí de la gimnasia artística y decidieron que se tenía que ir. Y ella estuvo trabajando mucho en la parte de la salud mental y le ayudó muchísimo. Y ahora regresó a los juegos como una gran deportista, pero sobre todo a mí lo que me encantó verla es esa seguridad y esa forma de divertirse y esa forma de demostrar todo su talento que ella tiene desde chiquita. Y no sé si sepan, pero Simone Biles viene también de una historia muy difícil porque su mamá era alcohólica y drogadicta y la dieron en adopción de diferentes parejas hasta que sus abuelos maternos la reclamaron y ya la pudieron a ella educar. Y desde chica, desde la edad de seis años, que la llevaron ahí a un evento de gimnasia o de actividades, se dieron cuenta que tenía mucha facilidad para todas estas volteretas, acrobacias, de forma nata. Desde muy chiquita la metieron en la gimnasia con entrenadores especiales y la formaron. Entonces eso nos muestra que la importancia desde muy pequeños, cómo darte cuenta de estas habilidades que traes, de estar con las personas adecuadas, con los maestros adecuados y que te llevan adelante para sacar lo mejor de ti. Y es día, la verdad, es impresionante porque aquí en los Juegos Olímpicos la hemos visto pues cómo las vueltas que hace, su sonrisa, su seguridad, su fuerza, pues ha sido la mejor deportista, yo creo, aquí de los Estados Unidos. Ha mostrado todas sus medallas de oro que ha ganado. Y es, por ejemplo, los saltos triples, dobles, que hace, tiene siempre nuevos récords mundiales y se le ve que es tan fácil, cómo lo disfruta además. Yo creo que eso es un gran ejemplo como una gran deportista y cómo salió adelante a pesar de esta situación que tuvo de salud mental. Y además ella empezó a ayudar mucho a jóvenes que tenían problemas de salud mental. Entonces ellas, para que sepan, ella ha ganado como 25 medallas, de las cuales 19 han sido de oro. Tiene 1.45 metros de altura, pesa 47 kilos. Hasta le dicen a ella la pulga, ¿no? La pulga porque es muy chaparrita. Pero es admirable cómo es lo que ella ha hecho. Y también, para que sepan, ella tuvo abuso de un doctor, se llama el doctor Larry Nassar, de muy pequeña. Es un médico del equipo olímpico que fue denunciado por más de 150 atletas. Entonces ella también ha tenido pues esa situación que pasar desde que era niña por este médico. Y ella decía que cuando estuvo en los Juegos de Tokio 2020, ella sentía que tenía el mundo sobre sus hombros porque obviamente tiene una gran presión. Pues todo mundo quería verla. Y pues desafortunadamente tuvo que ser reemplazada por cuestiones médicas, ¿no? Y ya tenía un gran agotamiento mental, muchos desaciertos. Y el mundo entero estaba esperando verla. Pues para que se den cuenta que también las seres humanos tenemos esas dificultades. Que aunque seas un gran deportista, si no estás bien en la parte mental, te vas para abajo, ¿no? Y ella decía, ella decía estas palabras, estoy lidiando contra todos esos demonios. Para que vean cómo se sentía ella. Y que le exigían y le exigían. Y obviamente pues tenía que ser el ejemplo del equipo americano de Estados Unidos. Y ella pues no pudo con tanta presión, ¿sí? Pero bueno, este es un ejemplo de cómo una gran atleta sale adelante y pues también saca adelante pues todo lo que tiene, no solamente la actividad física, sino la actividad mental, su estilo de vida. Ahorita vimos, por ejemplo, que ganó la medalla de oro en equipo. Y lo importante que en los Juegos Olímpicos, que es la perseverancia, y cómo el trabajo del equipo destaca la colaboración y la determinación para alcanzar nuestras metas. Entonces, yo la vi muy relajada, muy contenta. Unas presentaciones espectaculares. La que no la he visto, búsquela, por favor, sin bombiles. Qué fuerza, qué músculos, impresionante todo lo que hace. A mí me encanta. Dicen que ya entre ella y Nadia Comaneci están ahí como la disputa de quién ha sido la mejor gimnasta a nivel mundial. Tienen cuerpos muy diferentes, pero obviamente las dos súper talentosas. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes vieran, que también hay una historia atrás de estas personalidades. Así de esta gran artista como Celine Dion o esta gran deportista como Simone Biles. Pero ahorita yo lo que quiero es que ustedes disfruten de esta canción, que fue parte de la inauguración, que obviamente vivimos cosas maravillosas. También estuvo Lady Gaga, estuvo todas estas desfiles en los puentes. ¿Cómo se llama? El encendido aquí del peterete cuando subió el globo. Las palabras del presidente Macron y del presidente de los Juegos Olímpicos. Fue maravilloso. No el peterete, perdón, el pebetero. Que fue el pie de los Campos Elíseos. Que fue el homenaje al primer globo aerostático de la historia. También esto se vio maravilloso mientras cantaba Celine Dion. Y que es una ciudad de las luces. Todo está hermoso, lleno de romanticismo, de elegancia, de un gran espíritu deportivo. Y yo creo que algo que a mí me encantó es la bienvenida cuando hablaron dos deportistas que dijeron que por el honor de nuestros equipos y respeto por los fundamentos principales, hacer un mundo mejor a través del deporte era su misión. Me encantó porque yo creo que el deporte une también, une a las personas y nos hace también sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, tenemos que hablar también de Sisu, de Sinadi Sidón, el deportista este francés que llevó la antorcha olímpica. También estuvo Rafael Nadal. Muchos deportistas ahí en una barca que llevaron la antorcha olímpica. Hubo también un enmascarado que ahí nos presentó. Como que iba por todo París llevando la antorcha olímpica. Pues integraron atletas de hoy, de ayer, de leyendas que habían estado. Hubo un deportista en silla de ruedas de más de 100 años. Un caballo que entró al trocadero. El caballo este de metal que estuvo en el río Sena, maravilloso, que representaba a Juana de Arco. Y todas las batallas napoleónicas que ha tenido Francia. También podemos hablar de María Antonieta. El espectáculo de María Antonieta con música metálica. Entonces, fue una gran mezcla como de la historia con la innovación. Y de cómo hablar de la patria francesa. Y de muchos valores. Hablaron de fraternidad, igualdad. Iban pasando palabras importantes para la historia de Francia. También hablaron de los libros de los grandes autores franceses. Y bueno, obviamente el desfile de las naciones en el río Sena. Todo esto, haz de cuenta que era un espectáculo que encumbraba el desfile. Y cómo iban presentándose. Y bueno, pues ahí están muy contentos, muy alegres. Todo el grupo de los deportistas mexicanos. Que a mí me encantó, me emocionó verlos. Y bueno, muchos símbolos franceses. Entonces, pues nada más, yo les pregunto. ¿Se imaginan cuántas personas no vieron esta inauguración? Esta inauguración y el ejemplo que es para las nuevas generaciones, para los niños, de todo lo que se esperaba ver en estos deportes. Pero bueno, los voy a dejar ahorita con esta maravillosa canción de Céline Dion. Y por favor, quiero que escuchen, pero que también sientan con el alma, esta canción que la verdad a mí me emocionó muchísimo. Porque habla de una renovación y de un resurgimiento como el ave fénix, de una mujer que está saliendo adelante de esta enfermedad que tiene del cuerpo rígido. Entonces, ahorita regresamos. Si un jour la vida t'arrache a mí, si tú me ames, que tú sois loin de mí, me importa, si tú me ames, porque me ames también. Nos tendremos para nosotros el eterno. En el blanco de toda la inmensidad, en el cielo, no hay problema. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime ? Dieu réunisse qui s'aime Bueno, pues ya estamos aquí de regreso Y ahora sí, aquí tenemos con nosotros a José Sobrino El director de operaciones de Cotur México Y bueno, pues me gustaría aquí saludarlo ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchísimas gracias ¿Qué tal a todos? Saludando a todo el auditorio Ay, qué bueno, José Oye, pues mira, me gustaría que me comentaras ¿Qué te parecieron aquí los Juegos Olímpicos? Y sobre todo, pues que nos hables de tus deportistas favoritos ¿O qué nos puedes comentar tu impresión acerca de los Juegos Olímpicos? Ah, bueno, pues la verdad es que sí han estado maravillosos Estos Juegos Olímpicos han sido Bueno, la tecnología es mayor La preparación Me sorprendió mucho la parte de clavados En equipos de parejas Este, rayan ya en la perfección Y este, pues ya Ya cada vez los avances son mucho mayores Y las exigencias son Pues por un puntito de nada Por ejemplo Este Hoy tuvimos la parte de arco De De Anapau Donde este Perdió por un punto Por un punto Contra la La tiradora de arco de Alemania Que bárbara Este Entonces las exigencias están durísimas Cada vez Cada vez más, ¿no? En estos tiempos Pero bueno, pues este ¿Qué te puedo platicar? Te puedo platicar de dos Dos de mis favoritos Que son este La estabas mencionando Estabas platicando acerca de ella Que es Simone Biles Este Muy padre Se siente muy tranquila Fíjate Estaba observando Porque Primera Se casó hace Hace tiempo Entonces ahorita tiene 27 años Su esposo tiene 29 Y es el jugador de fútbol americano De los De Chicago Es el profundo De Chicago De los Chicago Bears O sea, de los osos de Chicago En fútbol americano Tiene 29 años Es muy, muy buen jugador Este Y fíjate que pidió permiso Para estar allá Con 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 Simón Porque Este Y sí Le dio un permiso De estar con ella Porque además Ella ya lo tiene Como su asesor Entonces Él está analizando Sus A sus competidoras Está analizando Muchos detalles Números Es una Es un Es una persona Muy estadista Que realmente Le está funcionando Muy bien a Simón Sobre todo Ahorita en su regreso Después de De esa parte Que comentaste Donde Está regresando Pues triunfante Segura Y Tiene mucho que ver Con Jonathan Jonathan Owens Entonces La verdad es que Está haciendo muy buen papel Y en una entrevista Dijo precisamente Que pues Este Confía completamente En él En los números En En todas las Estrategias Que le Que le pone Digo Independientemente De respetar Toda la parte De su Entrenador Este Pero sí Realmente Este Está funcionando Muy muy bien Y precisamente Por eso le dio Un permiso Allá en En Chicago De faltar Los entrenamientos Y este Y apoyar a su esposa ¿No? Entonces Está haciendo Una pareja Muy productiva Muy buen equipo De trabajo Y ahí se ven Los resultados Oye no Pues qué maravilla No Si la verdad Es un gran ejemplo Como deportista Pero véanlas Y véanlas Y véanla Cómo Cómo da sus saltos Cómo desempeña Todas sus actividades De gimnasia artística Con una facilidad Y con una fuerza Que la verdad Te sorprende Dices No esta mujer No es de este mundo Pero bueno Este Todo el entrenamiento Que hay detrás Y cuando tienes Este talento Pues desde pequeña Y te has formado Pues con el mejor apoyo Los mejores entrenadores ¿No? Y has sido una persona Disciplinada Pues estos son Los resultados Y qué bueno Que pues ahora Tenga esta pareja Que le ayude ¿No? Sobre todo para Como dices tú Hacer estos análisis Estadísticos Pero pues me gustaría Que entráramos ahora Sí A México ¿No? Déjame decirte una cosa Ajá Este Fíjate Y no es pecado Hablar de dinero Pero Ella tiene Tiene este Patrocinios Por cinco millones De dólares al año Ah No sabía Es bien importante Ah sí Las empresas que la patrocinan Son Visa United Airlines Este Oreo Las galletas Ajá Y Uber Eats Entonces este Pues no se la pasa mal Digo Independientemente De los triunfos Que tenga Por las medallas Conseguidas Obviamente Hay un Hay un pago Por esa parte Como parte del premio Sí Y algo también Que quiero comentar Síguense que en Estados Unidos También Pues la cultura Desde chicos Tienen el deporte Súper arraigado Y esto Eso los hace Que desde chicos Todos hagan un deporte Y puedan ver sus habilidades Desde que son pequeños Y les dan todo el apoyo Que se necesita Para que ellos sigan adelante Y cuando son grandes atletas Y cuando son grandes atletas Como ahorita De los que estás mencionando Pues hay grandes marcas Que los patrocinan Porque representan Un ejemplo A los niños A los jóvenes Y son millones de dólares Lo que hay detrás Claro Y esos son realmente líderes Entonces Al ver un deportista aquí Es de cuenta No solamente Es el deporte Es lo que representa Ante Estados Unidos ¿No? Como marca Y también como ser Una de las mejores potencias Mundiales Económica Pero también en deporte Claro Sí Entonces Yo creo que Hay mucho detrás De un deportista ¿No? Cuando estamos hablando De este tipo de De atletas Pero Ahora sí me gustaría Que entráramos A las medallas de México Y antes de esa parte Déjame hacerte Nada más un último comentario A ver Mi querido Rafa Nadal A ver Dinos Parece que se ha retirado Del tenis Y va a ser una tristeza Ajá Mundial O sea No se ha anunciado No se ha decidido Pero Este En En singles O sea Jugando Uno contra uno Este Fue eliminado Por Djokovic Y la verdad Es que Sí Sí fue un trago Muy amargo Para él Haber sido Eliminado Aquí en En Juegos Olímpicos Y Dijo Bueno Pues este Por Estar a mi país Como España En dobles Y junto con Carlos Alcaraz Que es este El campeón De Wimbledon Más Más Reciente Este Junto con él Pues dieron unos Partidazos Nada más De que Hoy sí Contra Estados Unidos Hay una pareja De Estados Unidos Que son Pues muy desconocidos Para muchos Pero son la pareja Número uno En 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 dobles ¿No? Este Que es Casijep Y Este Rajep Son Son Desconocidos Digamos En la ruta Del tenis Este Pero la verdad Es que ellos Han logrado Muy buenas cosas Y bueno Pues ellos Los eliminaron Y se habla De que Pues ya Él es el rey De Roland Garros Y se habla De que Pues no va a llegar Hasta Hasta esas fechas ¿No? El próximo año Entonces este Probablemente Se retire Va a ser una gran Tristeza Pero una persona Que ha sido Reconocida Y por eso Fue invitado Al Al barco O al velero Que dices Al barco Sí Este Donde Donde fue La inauguración Es uno de los Más significativos Que una carrera Impecable Inmaculada Un ejemplo Realmente En el tenis Para todos los niños ¿No? Oye sí Qué maravilla Qué bueno que comentas A Rafael Nadal La verdad Nuestros respetos Este gran Gran tenista Y también un ejemplo ¿No? Para otros deportistas Para niños Para jóvenes ¿No? Y ahora sí Ahora sí vamos a entrar A las medallas De México Vamos ¿No? Este Primero Sí me gustaría Reconocer A estas tres Grandes mujeres Que ganaron La medalla De bronce En el tiro De arco Que es Alejandra Valencia Ana Paula Vázquez Y Ángela Porque Hicieron un gran Trabajo en equipo Y precisamente Lo que le estaba Comentando Este José De que hoy Ana Paula Pues tuvo Esta Esta eliminación Con la alemana Pero Quiero que sepan Que para Alejandra Valencia Por ejemplo Ya eran sus cuartos Juegos olímpicos Y ella Seguía buscando La medalla Entonces Ella se puede decir Que es la líder De este equipo Y Ángela Pues es la más pequeña Que incluso ahí Tuvo su cumpleaños Sí Pero lo que quiero comentarles Es que Este tipo de medallas También Se llevan a cabo Pues cuando Hay personas Que ya te abrieron Por ejemplo El camino Como fue Alejandra Valencia Que la dio el camino Ángela Pero que también Tienen una gran comunicación Y trabajo en equipo Ellas mismas decían Que a la hora De disparar la flecha Tenían que sentir El cambio del aire Dónde estaba el aire Cómo se habían sentido Este Es muy importante Eso para ver Hacia dónde Disparas la flecha Y que cuando terminaban Eso se los comentaban A sus compañeras Antes de que tiraran ellas Entonces Tener esa Esa comunicación Esa retroalimentación Y tener ese Ese buen compañerismo Entre ellas Y obviamente Tener una preparación Física y mental Adecuada Es lo que hace Que los equipos Pues lleguen A ganar ¿No? Entonces A mí me encantaron Sus comentarios Que decían Que tú tienes Que estar dentro De lo que puedes Controlar dentro de ti Que hay muchas cosas Que tal vez por fuera No vas a poder controlar Pero lo que está Dentro de ti Eso Es tu responsabilidad Controlarlo ¿No? Y lo otro Es sentirte seguro Que puedes hacer Un buen trabajo La confianza Y la seguridad En uno mismo Cuando has Hecho tu esfuerzo Cuando has trabajado ¿No? Has tenido Pues ese Ese trabajo Anterior ¿No? Y sabes que eres capaz De hacerlo Yo creo que es muy importante En estos Juegos Olímpicos Y nuestro reconocimiento A Alejandra A Paula Y Ángela Por haber obtenido Esta medalla De bronce Que la verdad En primer lugar Como mujeres Y como deportistas Dejan alto El nombre de México Y le abre El camino A muchos otros jóvenes ¿No? Que quieran incursionarse En estos deportes Entonces No sé tú José Que estás viendo Estos Juegos Olímpicos Comparados con otros ¿Cómo ves Este desempeño De tiro de arco? Mira Fíjate que Realmente Sí me sorprendió Lo de tiro de arco En equipo Porque Pues casi no habíamos Participado Había una o dos Participantes Y se requieren tres Para empezar Este Y las veces Que han participado Pues no habían No habían ganado De hecho Es la primera medalla Que se tiene En equipos ¿No? Tienes mucha razón En esa parte La que La que vivió La manera de tirar Etcétera Y de acuerdo al resultado Va viéndolo del aire Porque si tú ves Desde atrás Cómo disparan Este Nada que ver ¿No? Parece que la atinan Le apuntan a la luna Y la atinan al centro Del Del tiro ¿No? Pero realmente Es buenísimo O sea Entonces la que acaba De tirar Debe ponerse En posición Atrás Detrás de la que sigue Este Para irle diciendo El El viento Está más o menos O sea Lo que calcula ¿No? El viento Tanto Como a tantos grados Disparale Este En curva Etcétera Etcétera Y este Es la manera De hacerlo en equipo Yo creo que es la primera vez Que se han coordinado Perfectamente bien Y Sí Esta vez Buenísimo ¿No? Lo que sí Por ejemplo Ale Valencia Pues ya calificó Ya calificó A la siguiente ronda Ya está en cuartos de final Entonces vamos a ver Cómo le Cómo le va Me parece que Le toca el sábado No sé Pero este Pero bueno Pues ya va a entrar A la parte de Después de las eliminatorias Y pues vamos a ver Cómo le va En la parte De Anapao Te digo Perdió hoy Pero Ángela No sé si participa En singles ¿No? Este No lo sé Sí Ángela Va a participar Con una Atleta de Gran Bretaña Una deportista Sí Individual Ok ¿Y qué decir De la medalla de plata? Ándale Uy sí No Déjame contar Es de la medalla de plata Porque estoy bien emocionada No hombre Yo se me metí en la vida De esta Prisca Guadalupe Agüiti Que nuestro reconocimiento Por esta medalla de plata De judo Agüiti Alcaraz Agüiti Alcaraz Exacto Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz No se nos debe de olvidar Porque yo creo que ha sido Una gran revolución Aquí en México No No los esperábamos Este No No sé Ni siquiera habían Dicho en los medios ¿No? Que había una posibilidad De una medalla Nada Pero Esto nos demuestra Que pues cualquier persona Puede Esforzarse Y cumplir sus sueños Y fíjense que Un objetivo que ella tiene Prisca Que cuando lo entrevistaron Dijo Que ella quiere inspirar A la siguiente generación Para que se metan En este deporte de judo Donde ella empezó Desde muy chica Por su papá Y fíjate A mí me gusta mucho Bueno hablar de esta De sus antecedentes Porque también entendemos Mejor la vida De estos atletas Ella déjame decirte Pues que nació En Inglaterra Su papá es de Kenia Su papá se llama Javier Es psiquiatra Y tiene una mamá mexicana Por eso ya puedo competir Por México Que se llama María Dolores Ella se ha dedicado Al yoga Para embarazadas Y ella podía haber decidido Pues de otros De otro país De Kenia O del país de Kenia O de Inglaterra Haber competido Pero no Ella decidió competir Por México Porque desde chica De Inglaterra Se la llevaban Acá a México ¿No? Creo que es de León León Guanajuato Y este Y le encantó México ¿No? Así siempre En los viajes Le gustaba mucho Este apoyo familiar Las costumbres Las tradiciones Y dijo que ella Desde chica Pues aprendió Tanto inglés Como español Pero su papá Fue el que le inspiró Desde pequeña Y siempre estuvo Con el judo Incluso ella cuenta Que tuvo Pues un golpe En la cabeza En una de sus competiciones ¿Te acuerdas? Y hasta el doctor Le dijo Como fue en la parte De arriba en la cabeza Que pues tal vez Ya no se dedicara A este deporte Pero ella no le importó Como era su pasión Este Siguió adelante Y Y ahí ves Una gran desdisciplina Ahorita que la entrevistaron Vi una mujer muy centrada Positiva Sencilla Que le encanta México Sí es alegre Alegre No sé La vi muy Como decirte Chapa adelante Muy determinada Como incluso Este Pues cuando ganó Aparecieron imágenes De que su novio Ahí salió llorando Y él decía Es que a mí me consta Todo el esfuerzo El trabajo La disciplina De De Prisca ¿No? Este Y como ella Incluso estaba mentalizada Para ganar el oro Es lo que a mí me encantó Ella Sí se creía capaz De llegar hasta ganar el oro Y ya vimos En la última competencia Donde Con André Jaleski La eslovena Pues que Le ganó Y Y le gana Y no viste Cómo se puso a llorar Esta Prisca ¿No? Pero No sabemos Si fue de la De la alegría O de la impotencia Dice que tenía sentimientos Encontrados ahí No pero si era una mezcla De ambas Si era una mezcla De ambas Ella lo Lo ha comentado Donde estaba muy contenta De saberse Saberse ganadora De la plata El segundo lugar Pero además De haber estado En la final Y también La tristeza De no haberle podido Ganar A su contrincante Que ya le había ganado En Panamericanos ¿Ya le ganó? No en Panamericanos No en No en una competencia mundial Ajá Este Ah ya le había Ya le había ganado A ella Entonces por eso Veía la posibilidad De Haberle ganado Y todavía le ganó Primero Un primer punto Entonces Este Estaban empatadas Uno a uno Y Y el problema Fue que llegó La La parte del tipo Asfixia ¿No? Que te aplican De que si 10 segundos No logras moverte Se aplica un Un Este Se llama El término Creo que es Profit Ajá Entonces si ya Llegas a esa parte Ya Ya no puedes Sí Ya pierdes Claro Ahí lo vimos Y ella bueno Pues comentaba Que tiene sus tres hermanos Que son hombres ¿No? Que incluso vimos Que no pudieron entrar Su familia Porque creo que no Tienen los sellos Para entrar ahí A la competencia Este Pero A mí me encantó Ver ese Apoyo familiar Estaba toda la familia Ahí con ella Bueno que el papá No pudo ir Porque tuvo que cuidar A un perro Pero Su mamá Sus hermanos Este Sus amigos Y Ella misma contaba ¿No? Que ella pudo llegar ahí Gracias también a su entrenador Vimos la gran relación Que tiene con su entrenador Tiene su fisioterapeuta Bueno Su psicólogo Pero pues Imagínate Su papá Es psiquiatra Pues también Psicológicamente Pues como la ayuda ¿No? Para que ella Esté preparada Mentalmente Porque pues Para llegar a estos Juegos olímpicos Si no tienes Una buena preparación Mental Obviamente Pues no te puedes Concentrar ¿No? Y eso es lo que Me gustaría Hablar Ahorita De lo que se Necesita Pues para ser Para ser un campeón ¿No? Para ser un campeón Olímpico Creo que Hay muchas Características Y ahorita Me gustaría Saber tu Punto de vista José Porque Yo creo que Nosotros esperábamos Más medallas Como mexicanos Yo sé Yo sé que Mucha gente Se ha estado Quejando Que cómo es Posible Que México Pues no Estén Teniendo Más Medallas Pero hay Que analizar Pues todo Lo que nos Hace falta Y también Las características Que tiene que Tener un campeón Entonces Mira Primero Para que Tú puedas Ser un Medallista Olímpico En primer lugar Te la tienes Que creer Y tiene que haber Un gran trabajo Esfuerzo Y disciplina Atrás Tiene que haber Un alto grado De concentración Tienes que estar Relajado Físicamente Pero también Estar muy seguro Y optimista Y tener Una concentración En el presente Cuando tú Te enfocas En el presente Lo que estás Haciendo en ese momento Estás integrando Tu mente Y tu cuerpo Tienes que estar Lleno de energía Y tener Bajo control Todos tus movimientos Así ser capaz De tener Todos los movimientos Exactos Y dominar Lo que es El miedo La ansiedad ¿No? Para poder tener Un máximo nivel De rendimiento Y es muy importante Que nuestros atletas Puedan entrenar La mente Además del cuerpo ¿No? Entonces A mí me gustaría Que me dijeras Pues tú ¿Qué opinas? ¿Qué nos ha faltado A los mexicanos En los otros deportes? ¿No? Este Tiene que haber Una gran nutrición Un plan De fortalecimiento Adecuado También Recuperarse Adecuadamente Y tener Mucho trabajo Mental ¿No? Entonces Hay muchos aspectos Yo entiendo Que de las competencias Que no puedes controlar Pero algo Pero algo Ha tenido Ha tenido Esa determinación En el caso En el caso del deportista Sí Efectivamente Digo Yo tengo un hijo Que desde chico Le encantó El fútbol Y bueno Se ha dedicado A esa parte Y he visto A otros ¿No? Otros deportistas Que desde niños O sea No le piden A Santa Claus Este Muñecos Autopistas Robots Este Cargos de control remoto Le piden Puras cosas Para su deporte ¿No? Entonces Es un sueño Y es una maravilla Entonces Yo creo que Muchos deportistas Están comprometidos Desde Desde que se dan cuenta Que tienen esa facilidad O ese amor Por esa Por ese deporte Por esa actividad Que Que le echan ganas ¿No? Le echan ganas Toda su vida Y es su forma Es una forma de vida Es una forma de vida O sea Así lo toman Hay Hay deportistas Que también he conocido Porque pues yo también He jugado Y he hecho mucho deporte Este Donde No hay el compromiso O sea Digo Yo jugaba a fútbol Por ejemplo A las 7 de la mañana Y llegabas Había cuates crudos Este Desvelados O sea Realmente No están comprometidos Con muchas cosas Entonces Lo primero Es el compromiso Del propio Deportista Su 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 dedicación Su Ánimo Hacia Hacia dar lo mejor De sí Y eso es una responsabilidad ¿No? Si no No te metas ¿Para qué ocupas un lugar Que otros pueden ocupar O que han deseado ocupar Y no pudieron llegar Y no pudieron llegar Por n Cosa Y este Y bueno Se quedaron en el camino ¿No? Entonces Pero si en la En la historia Ha habido gente Que pues va a las olimpiadas Y pues va a conocer A vivir la experiencia Y listo ¿No? Y Y algunas personas Yo creo Es mi Particular punto de vista Y algunas personas Todavía te dicen Oye Este Vamos para cosas mejores ¿No? Esta fue una gran preparación Y yo O sea No Yo creo que Los Juegos Olímpicos Están para 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 competir ¿No? Esa es la meta Competir En esa En esa parte No son una parte Una fase de preparación Es Te debes ir preparando Y para eso están los Distintos campeonatos Y distintas Este Competencias Como para llegar Muy preparado A los Juegos Olímpicos Y dar lo mejor De lo mejor ¿No? Esa es una La otra Pues obviamente Las asociaciones Que 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 ven por el deporte Por ejemplo Hay deportes muy bien organizados Y el fútbol Es muy claro Este Quienes tienen Mayor inversión Pues pueden comprar Los mejores jugadores Pero también Tienen las mejores La mejor tecnología Los mejores equipos Las mejores formas De entrenamiento Y eso Es muy importante Eso le da Muchísima Mucho crecimiento A los jugadores Y Y es algo que Falta aquí en México O sea Realmente Tener inversionistas Tener también Este Patrocinadores Que digan Oye Pues yo le Yo Yo dono Tal cantidad Para Para tener El equipamiento Más importante Y sobre todo Aquí Que en la parte Olímpica Si son Muchísimos Equipos Muy variados Porque son Muchos deportes ¿No? Ándale Como lo ha hecho Telmex Con el Checo Pérez Exactamente ¿No? Hasta donde lo ha llevado Ajá Exactamente Si necesitamos Ese tipo De patrocinios ¿No? O sea Un piloto De un deportista Un piloto De México Es muy complicado Que tenga Que triunfe Porque bueno Puedes tener Las habilidades Y las desarrolles Sí No Perfecto Pues bueno Este José Ya llegamos Al final De nuestro programa ¿No? Este La verdad Fue maravilloso Tenerte aquí Con nosotros Como agua Como agua ¿Verdad? Hay muchas cosas Todavía de que platicar Este Bueno Simplemente Sigan viendo Los Juegos Olímpicos Y sobre todo Vean Que aprendizajes Y enseñanzas Pueden tener ustedes Para su vida Eso es lo que Les puedo decir Pues gracias Por acompañarnos Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Arroba Ecotour México Y recuerda Disfruta viajar Y cuida el planeta Nos vemos el próximo jueves Síguenos En nuestra página web Ecotourmex Punto com Y nuestras redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Arroba Ecotour México ¡Gracias por ver el próximo jueves!